Hoy en el Loot de la Semana, a inicios de mes se había confirmado la secuela de Among Us, pero esta semana Inner Slot dijo que siempre no, que prefieren traer todo el contenido planeado al juego actual, integrar un sistema de cuentas y sobre todo ampliar los servidores del juego que vaya que se necesitan. Mientras unos seguimos esperando la preventa, Travis Scott presume ser uno de los privilegiados que ya cuentan con la Playstation 5. Sucedió Tokyo Game Show con buenas noticias para el occidente. Un nuevo trailer de Hyrule Warriors Age of Calamity. Por fin conocimos algunos escenarios, personajes y parte del nuevo gameplay. También nos enteramos que existirá una espada especial para los que hayan jugado la secuela y la sorpresa de que Impa versión adulto-joven será un personaje jugable. Ahora solo tenemos que esperar al 20 de noviembre para conseguirlo. Square Enix quiere que el occidente también disfrute de Nier Reincarnation en dispositivos móviles. Aunque no se anunció fecha de salida ni siquiera en Japón, pero está confirmado que llegará a América y Europa. Evangelion confirmó su entrada a los esports con su equipo, Eva E. Tendrán presencia en Street Fighter V, Rainbow Sixish y Weeding Eleven. Y aunque hubiera sido genial que las playeras estuvieran inspiradas en la serie, por alguna razón decidieron tomar un camino más convencional. La tendencia de las colaboraciones entre Battle Royals y músicos continúa. Free Fire anunció la suya con el DJ Cashmere. Su aparición contará con un personaje inspirado en él, un evento que gira alrededor de él y, lo más importante, una canción original para el juego hecha por el artista. Microsoft tuvo mucha presencia estos días. Xbox renueva su aplicación móvil. Ahora podrás descargar los juegos antes de comprarlo y así agilizar tu experiencia. Lo sorprendente es que podría ser que la aplicación esté disponible en iOS si Microsoft y Apple llegan a un acuerdo. Y Microsoft compró Bitista por 7.5 millones de dólares. Seguramente Xbox Game Pass ampliará su cartera de juegos con títulos como Fallout, Doom, Wolfenstein y básicamente todos los creados por la desarrolladora. También es posible que los próximos juegos que Bitista presente lleguen con exclusividad temporal para las plataformas de Xbox. Y atentos, que Microsoft amenazó con conquistar otras desarrolladoras para sumarlas a su nuevo reinado. A raíz de la pandemia, Naughty Dogs consideró que The Last of Us Outbreak Day no parecía un nombre muy adecuado para celebrar el día del juego. Así que cambiaron a The Last of Us Day a secas. Amazon anunció Luna. Su nuevo servicio de streaming de videojuegos estará integrado con Twitch, lo que significa que si un streamer está jugando un título disponible en Luna, existirá un link que te lleve al juego si ya eres usuario de la plataforma. Si no, seguramente te llevará a la página de cobro. BlizzCon no quiere faltar otro año y anunció que el 19 y 20 de febrero del 2021 se llevará a cabo BlizzConline. Además de las mejoras y presentaciones de juegos, existirá un concurso digital de cosplay y uno de fanart, en un intento de revivir las experiencias que se vivían presencialmente. Por otro lado, Mike Morhaime, cofundador y expresidente de Blizzard, reveló su nuevo estudio de videojuegos llamado Dream Heaven. Al proyecto se suman otras 27 personas, entre las que figuran algunos veteranos de la antigua empresa de Mike que han sido responsables de franquicias como Warcraft, Starcraft y Heroes of the Storm. Yo soy Chris Fected y esto fue LUT con los temas más relevantes de la semana. No te olvides de compartirlo y decirnos tu nota favorita. Peace among words.